¿Qué es la mariposa monarca? En la ciudad de México, ¿verdad? A través de la presa del bosque. Uno de los problemas que visualizamos aquí en la región, ¿verdad? Pues es la falta de empleo. En el momento en que se decreta la región como reserva, pues ellos antes estaban acostumbrados a vivir del bosque. La gente pues igual se empezó a buscar otras cosas, ¿no? Igual metieron otros cultivos. Un ejemplo de eso, pues ahorita está el aguacate, que igual se ha extendido en grandes cantidades ya. Esta cubidad vendía mucho maíz, le llevaba a la ciudad el trigo, el maíz, el haba, el chícharo, y le llevaba. Ahora ya lo están trayendo de ya para acá, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestra tierra? ¿Qué está pasando con los suelos? No hemos erosionado, sanilizados, no hemos sentado pensando la concientización. ¿Qué he hecho con mi tierra, no? ¿Qué estoy haciendo con mi suelo? Tenemos que regresar a ser campesinos. Tenemos que rescatar el conocimiento tradicional, el conocimiento que tenían nuestros papás, que tenían nuestros abuelos, que tenían nuestros antepasados de ser autosuficientes. La gente en la comunidad se ha olvidado que tenemos un montón de recursos naturales en la comunidad que no los estamos aprovechando al 100%. Tenemos cuatro programas hoy en día, ¿verdad? Como no sabíamos ni cómo sembrarlo, todo lo comprábamos, y ahora pues es ahorro de dinero. Aquí mismo tengo hasta chiles manzanos, rábanos, cilantro, betabel, coliflor, brócoli. Este es el trabajo que a lo mejor yo recomendaría para la gente, para los campesinos o para la gente que tiene un pedazo de tierra. Que obtengamos un poquito de todo. No aplicar productos químicos, enfocarse a esto, a lo orgánico. El cambio de actitud que es muy importante, el hacer entender que tenemos que cuidar a la tierra, que tenemos que devolverle la fertilidad a la tierra, pero una fertilidad natural, ¿verdad? Ahora estamos poco a poco impulsando, ¿verdad? Promoviendo la incorporación de los abonos orgánicos. Mira, esta es una reforestación de las que hemos hecho con Alternare. Nos enseñaron a hacer el bocache en la composta, pues. La reforestación de ellos que se hace siempre ha pegado a un 95%. También hemos recogido por ahí como unas tres hectáreas y ya estaban limpiando para hacer cambio de uso de suelo, chale, aguacate, ya le metimos pino. Pues al final de cuentas todos tenemos que vivir de algo, entonces esta es una propuesta de hacer manejo forestal y obtener algún beneficio económico, pero también el beneficio más grande es la conservación del bosque. La importancia radica en que las mismas personas consumen esta agua, por lo tanto, conocer su calidad siempre ha sido importante, principalmente para evitar enfermedades. Evita la contaminación del agua porque no se usa agua, ya que se le echa una tacita de tierra herneada de ceniza o de caldo que uno tiene. Esta agua que se almacena aquí nos sirve bastante para todas esas actividades que se realizan en la escuela y que son necesarias. Nos sirve mucho porque ya no respira tanto humo las señoras que están haciendo la comida. Y en ahorrar leña porque mantiene mucho tiempo el calor. Con cuatro o seis leñitos yo puedo hacer todo lo que sea de cinco o seis cuartelones de maíz. Pues este producto es mermelada de zarza. La intención es de que, por ejemplo, en la misma comunidad a lo mejor, pues que se les pueda brindar un poquito de trabajo. Lo que se les está aplicando ahorita a la planta es materia orgánica. Bocachio, estiércol, foliares como son AgroPlus, el Supermagro, el exibiado de la lombriz. Esta producción va a ser orgánica. Entonces, posteriormente, es igual ponerlo a la venta al público. Las técnicas que yo aprendí fueron más enfocadas a la conservación de los recursos naturales. Todo lo que yo aprendí en ese momento lo fui compartiendo poco a poco a diferentes grupos, como lo que es conservación de suelo y agua, producción de árboles frutales, forestales, lo de producción de verduras. Estamos metiéndole mucho a los orgánicos, pues no hay químicos que contaminen estos mantos. El agua que va de aquí, los de la ciudad pueden estar seguros que están consumiendo agua más limpia, que están consumiendo agua libre de residuos tóxicos o de agroquímicos. Yo los invito a que hagamos un análisis y una reflexión de lo que compramos o de lo que consumimos, de dónde viene. Entonces, es como una cadenita. Por eso es bien importante capacitarnos y compartir esos conocimientos aquí con las comunidades para que nosotros aumentemos todo esto, tanto el bosque como la calidad y cantidad de agua también. Campo y ciudad estamos conectados. No puede haber conservación si no hay desarrollo, o no puede haber desarrollo si no hay conservación. Todos tenemos que pensar en nuestros recursos naturales para cuidarlos y aprovecharlos adecuadamente.